Música Me pide usted dos palabras Diré algunas ideas mías sobre los inventos El aparato que usted manipula es maravilloso Porque reproduce la figura movible Al mismo tiempo que emite el sonido de la voz Cuando con el tiempo se perfeccione este invento El mundo quedará sorprendido Ante los cuadros vivientes y parlantes Que ello exhibirá sobre el tiempo La ciencia ha acrecentado El paso acelerado de los adelantos modernos Por medio de la ciencia Conservamos la salud E inclusive devolvemos la humildad A los que la han perdido La ciencia también Ha impulsado los inventos Que se dirigen a la destrucción del hombre por el hombre Estas dos tendencias contrarias Todavía nos dicen Que la cantidad de la animalidad En nosotros es muy grande ¿Cuándo podía la ciencia perfeccionar Aparatos que reformen Y reineren a los hombres? ¿Cuándo podrá nuestra humanidad decir Que va camino de la perfección moral De la fraternidad De todos los hombres De todos los pueblos De todas las razas Y de todos los creyentes? Cuando llegue ese día Habremos despertado las fronteras Destruido todos los aparatos bélicos Y solo admiraremos un invento Un aparato El más maravilloso El que haya traído Paz y concordia Entre todos los hombres Del universo entero El más maravilloso El más maravilloso Paz y concordia El más maravilloso Hino por ser Me pide usted dos palabras Diré algunas ideas mías sobre la invención O inventos El aparato que usted manipula es maravilloso Porque reproduce la figura movible Al mismo tiempo que emite el sonido de la voz Cuando con el tiempo se perfeccione este invento El mundo quedará sorprendido ante los cuadros vivientes Y parlantes que él exhibirá sobre el tiempo La ciencia ha acrecentado el paso acelerado de los adelantos modernos Por medio de la ciencia conservamos la salud E inclusive devolvemos la juventud a los que le han perdido La ciencia también ha impulsado los inventos Que se dirigen a la destrucción del hombre por el hombre Estas dos tendencias contrarias Todavía nos dicen que la cantidad de la animalidad en nosotros es muy grande ¿Cuándo podía la ciencia perfeccionar aparatos que reformen y renegeren a los hombres? ¿Cuándo podrá nuestra humanidad decir Que va camino de la perfección moral De la fraternidad de todos los hombres De todos los pueblos De todas las razas Y de todos los credos No hay niña que 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 no